Hay tantas opciones. Tengo algo de miedo de sentirme agobiada. Tenemos el de cuello en V, uno con la espalda baja. Tenemos uno con mangas, otro sin tirantes. Y luego el vestido de baile. Sí, todos son similares, pero diferentes. Sí, exacto. ¿Alguno en especial con el que quieras empezar? La verdad, no sé con cuál. Así que está bien comenzar con este extremo y hasta allá. Entonces comenzaremos con el Martín Arianna. Siento que todo lo que ella nos enseñe nos gustará. Ya lo sé, verá hermosa. Vamos, compré ese. No puedo creer lo mucho que me gusta este. Este se ve muy bonito. Tengo miedo de que me gusten todos. Ese tiene un corte atrevido, pero aún así lleva ese clásico encaje. Bien, salgamos a enseñárselos. Estoy listo, estoy listo. No me gustaría verlo. No llores. Si lo haces, yo secaré tus lágrimas. Bien, chicos. Aquí viene. Es el primer vestido. Sí, el primer vestido. Oh, wow. Me gusta la espalda. Me gusta mucho. Me gusta todo en este vestido. Creo que es mucho. ¿Eso crees? Entiendo. No me gusta lo entrecruzado para ese alambre de gallinero. No puedo creer que a mi mamá no le haya gustado este vestido. No puedo creer que a mi mamá no le haya gustado este vestido. No, no puedo creer que a mi mamá no le haya gustado este vestido. No, no puedo creer que a mi mamá no le haya gustado este vestido. ¿Qué? ¿Pintas? ¡Ah! Sí. ¡Es muy bonito! ¿Estás feliz? Sí, muy feliz. ¡Hola, hermosas chicas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, preciosa! ¿Y tú eres? ¡Seriza! ¡Seriza! Yo soy Daniel, la prima. ¡Hola, Daniel! ¡Sí, ya veo! ¡Marie! ¿Marie? ¿Eres la novia? ¡Sí, bueno! ¡Gracias! ¡Hola, Mariel! ¡Espera! Sí, bueno, nosotros... Bueno... En realidad, no me voy a casar. Bueno... Desafortunadamente. Yo estoy soltera. Estamos aquí hoy porque no volveremos a tener esta oportunidad de nuevo. Mi mamá tiene cáncer neuroendocrino en etapa cuatro. Entonces... Está bien, gracias. Por desgracia, este cáncer es incurable. No sé cuánto tiempo tengo. Así que esto es, en cierto modo, cumple tu deseo. Este es su sueño hecho realidad por mí. Para que ella esté ahí, en tus compras nupciales, para comprar tu vestido. Vine a Kleinfeld cuando yo me iba a casar con su padre y tuve una experiencia hermosa. Me encantaría verla. Es... es tan mágico. Solo que no puedo explicarlo. Yo solo necesito la experiencia. Es... es... todo. La emoción no es lo mismo sin tu mamá. Yo... no podría hacer esto y sentir lo mismo. Si ella no estuviera aquí, así que... Lo necesito. Entonces... ¿No hay nadie en tu vida ahora? No. Entiendo. ¿Y cuál es tu objetivo de hoy? ¿Qué estás buscando? Mi objetivo es mezclar lo que me gusta a mí y lo que le gusta a mi mamá. Para que cuando esto suceda... Porque sucederá algún día. Algún día. Pueda caminar por el pasillo y pensar que mi mamá me ayudó a elegirlo. Este es un vestido que... Ya estamos eligiendo. Amba Zaman. Este es el que elegí. Sí. Me gusta mucho el tul. Me gusta que tiene movimiento y que es romántico, caprichoso. Quiero uno de princesa medieval. Bien. Ella quiere el... glamour de Cenicienta. Un poco recatado. Un poco modesto. Esa es la palabra. Recatado. Audrey Hepburn. Recatado me hace pensar en la madre superiora. ¿Tienes algún precio en mente para saber con qué vestidos podemos trabajar? Cinco estaría bien. Bien. ¿Cómo crees que te sentirás poniéndote un vestido de novia por primera vez sin estar comprometida? O algo. Tengo curiosidad. Yo... En realidad no sé cómo me sentiré. Porque es... Es un poco agridulce. Es un momento especial, ¿no? Te quiero. Muchas gracias. Sí, en realidad lo es. No estoy llorando. También voy a llorar. Uf. Con el tipo de cáncer de mi mamá... Podría ser un año. Eso depende. Y no se me ha gustado. ¡Qué sucesito! ¡Ah! Y no se me ha gustado. Y no se me ha gustado.